El Señor Jesucristo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de nuestra hermana Pati García. Vamos a pedir por su familia, la familia Ramírez García, en modo particular por Antonio y por sus cinco hijos. Y desde luego también por nuestro profesor Manolo García, familiares y seres queridos, para que este momento de oración en familia nos permita estar más unidos en estas circunstancias tan diversas. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, siempre dispuesto a la misericordia y al perdón, escucha nuestra súplica por tu sierva Patricia, que acabas de llamar a tu presencia, pues creyó y esperó en ti, condúcela a la patria verdadera, para que goce contigo de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del profeta Isaías En aquel día preparará el Señor de los ejércitos para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país, lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvaran. Celebremos y gocemos con su salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Espero en el Señor, espero en su palabra. Todos, espero en el Señor, espero en su palabra. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Todos, espero en el Señor, espero en su palabra. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Espero en el Señor, espero en su palabra. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Todos, espero en el Señor, espero en su palabra. Aguarda Israel al Señor, como el centinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los muertos que mueren en el Señor, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día especial. Quisiera que tengamos que pensar en una misa de exequias. Pudiéramos pensar en una misa de acción de gracias. Agradecerle a Dios el paso de pati entre nosotros. Se nos va joven, se nos va con un esposo y con una familia y unos hijos jóvenes. Y tal vez por eso los sentimientos y las emociones pues están encontradas. Pero, nacemos para vivir y vivimos para Dios. Y nuestro encuentro tiene que estar hacia Dios nuestro Señor. La alegría y la ilusión con la que Antonio y Pati decidieron un día casarse y formar esta familia de cinco hijos, etc. Estoy seguro que al ir recibiendo a cada uno de estos pequeños, a irlos educando y a irlos formando, no solo deseaban tener unos buenos hijos para la sociedad, sino permitir que al final de la vida regresen al encuentro de Dios. Pues esto es lo que hoy pedimos para Pati, que ya goce de la presencia del Señor. Hay un refrán que seguramente hemos escuchado, un eslogan, algo que toda persona, por su paso entre nosotros, al menos tendría que hacer. Y dice así, siembran un árbol, escribe un libro, ten un hijo. Tres conceptos distintos de dejar huella en esta vida. Siembran un árbol. Sembrar un árbol implica ensuciarse las manos, mover la tierra, regar, abonar y saber esperar. Es un espíritu de lucha constante. Sembrar un árbol. Físicamente, varios hemos tenido esta experiencia de reforestar, de llevar pinos. Pero, humana y espiritualmente, yo me quedo que Pati pudo sembrar. Y sembró bien, y sembró apuntante, con el don de su familia. ¿Cómo es posible esto? Cada vez es menos frecuente escuchar parejas que tienen varios hijos. Y el que Antonio y Pati hayan estado abiertos al don de la vida, implicó para ellos vivir solo para la familia, el hogar. Tener y recibir en función de un proyecto, de unas alegrías, de unas ilusiones. O como los jóvenes de hoy, recién casados, les llaman a sus niños, bendiciones. Vivían Toño y Pati para sus bendiciones. Estos son sus árboles. Estos son sus árboles. Escribe un libro. El libro es la historia personal de la vida de cada uno de nosotros. Y aquí me detengo en el don de la generosidad, en el don de la amabilidad, en el don del cariño. En la lectura de ayer, el Evangelio decía, quien siembra mucho, cosecha demasiado. Y para sembrar mucho, hay que tirar suficiente semilla, creer que se va a levantar. Incluso se dice, se siembra con tristeza y se recoge con alegría. Claro, es que sembrar implica inclinar el hongo, estar bajo el sol, llevar el peso y la fatiga en cada uno de los surcos. Por eso se siembra con tristeza y con fatiga. Pero se recoge después con alegría, se cosecha con ilusión. Estas páginas de la vida de Pati es la que hoy recordamos también en esta misa. Cristo fue su modelo e imagen de vida cristiana. La Virgen María, ella como mujer, desde luego. Y la historia de su libro, queda plasmada en estas virtudes que deja para sus hermanas, para sus hermanos, específicamente para su esposo, para sus hijos, para todos aquellos que tuvieran la oportunidad de conocerla. Y cuando hoy se acerque a alguien a dar el pésame, seguramente le contará alguna anécdota, un estilo de ser de ella, ejemplo y virtud de la vida de Cristo, en la cual Pati creyó. Pero además de sentar un árbol, además de escribir un libro, ten un hijo. Hay aquellos que por nuestro estilo de vida y vocación, tenemos hijos espirituales, como es la misión de los sacerdotes. Hay otros, que es el sacramento del matrimonio, que Dios les ha dado la bendición de que colaboren con la generación de nuevos miembros para la iglesia, para la humanidad. Y aquí, Toño y Pati dijeron sí a la vida, a cada uno de estos cinco hijos, en el momento que cada uno de ellos fue llegando. Ellos, con su apellido Ramírez García, representarán la ilusión y el proyecto de vida que papá y mamá dejaron en ellos. No se mide la vida por la cantidad de años vivida, sino por la calidad de años con que se vivieron. Por eso, para cada uno de los hijos, para Toño, para los tíos, Manolo y hermanos, hoy decimos gracias, gracias por el don de la familia. Y además, en este año dedicado a San José y a la Sagrada Familia, con el tiempo lograremos entender desde la fe que fue un año maravilloso en el que Dios llama a su mamá. Nunca hay un tiempo ideal, porque a quien se le quiere, no se le quiere dejar partir. Pero si lo vemos desde la fe, ahora Pati tendrá una acción distinta para cuidar y velar en compañía de la Sagrada Familia a los que ella dejó aquí en tierra. Pedimos por su eterno descanso y por su encuentro con Dios nuestro Señor y por familiares y seres queridos para que, con serenidad y fe, puedan llevar este momento a la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a Dios nuestro Señor por las siguientes intenciones, respondiendo, te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que anuncie sin cansarse el alegre mensaje de la esperanza futura a todos los pueblos de la tierra, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todos los hombres que, sin el consuelo de la fe, lloran ante la muerte para que Dios les revele la gloria de la inmortalidad futura, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por nuestra hermana Patricia, para que pueda presentarse perdonada ante el trono de Dios y resucite llena de vida y de gloria al fin de los tiempos, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por nosotros, los que aún permanecemos en este mundo, para que sepamos consolarnos mutuamente con palabras de fe y esperanza, hasta que salgamos al encuentro de Cristo y nos reunamos con nuestra hermana Patricia en el cielo, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, Padre lleno de bondad, recibe las súplicas que te dirigimos en favor de tus fieles difuntos, líbranos de nuestras culpas y concédenos la gracia de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. de salvación. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. bendito seas por siempre Señor. Orad hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Te presentamos Señor estas ofrendas implorando de tu bondad la salvación de nuestra hermana Patricia. Concédele que tu hijo Jesucristo en quien siempre creyó como su salvador sea para él pues misericordioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo. Pues si morimos por haberlo merecido. Es obra de tu misericordia y de tu gracia el que seamos llamados a la vida con Cristo. En efecto por el pecado padecemos la muerte. Mas por la victoria de tu hijo fuimos redimidos. Por eso como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te aclamamos en la tierra diciendo sin cesar. Santo, 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 Santo. Es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles. Tomen y coman todos de él, porque esto es su cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva la superfección por la caridad. Recuerda a tu hija Patricia, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la humildad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando en el Espíritu Santo, diste por tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo, de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Oh Jesús mío, yo quisiera recibirte en mi corazón, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo enteramente a ti, Oh Jesús, no permitas que nada ni nadie me separe de ti, ni de tu amor, así sea. Continuemos en este momento de oración personal, pidiendo por las necesidades particulares de cada uno de nosotros, y recordando estas palabras de Cristo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo presente. Haz ahorita de tu casa un templo, haz ahora de tu sala, de tu despacho, desde donde estés siguiendo esta misa, un lugar de oración. Junta tus manos, cierra tus ojos, y agradecele a Dios el don de la vida. Pide por tu hermana Patricia, por sus familiares seres queridos, para que cada uno de ellos sepa llevar desde el cariño, y desde el amor, y desde la fe, esto que ahora Dios les pide. Dios los bendigo. Gracias. En este año dedicado a la familia y a San José, vamos a pedir por ella, por aquellos que están sufriendo también la pérdida de un ser querido, para ganar la emergencia plenaria del día de hoy, rezando esta obra de misericordia que es pedir por vivos y difuntos. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, recibid cuando yo muera en paz el alma mía. Señor San José, ruega por nosotros. Señor San José, te pedimos por las intenciones del Papa. Oremos. Señor y Dios nuestro, por esta Eucaristía que tu Hijo nos dejó como viático para la vida eterna, te pedimos que nuestra hermana Patricia sea conducida al banquete de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la Virgen María. Dulce Padre, no te alejes. Tu vista es de mí, no papas. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos protege el Santo como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.